Here we go Ya tengo una llave Tío, han salido los tres puntos seguidos Sí Tío, qué putada, tío Wow, ¿casturamos o nos vamos a la mierda en 20 minutos, eh? ¡Delante! ¡No, no, no! ¡Me atropello, me atropello! ¡Uf! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, no te muevas! ¡Uf! No lo sé Diez, nueve Yo no sé, yo he disparado, ha explotado Pero yo creo que no lo he matado yo, eh Ah, y hemos perdido el punto central, tío Me bajo aquí ¡Suerte! Estoy viendo mi tractor, amigo Solo escucho una artillería, eh Acabo de matar a uno que nos buscaba por aquí, eh Como va, he tirado dos pepos y no pido Y pueda volver a activarme, ¿vale? Me cambio otra vez a su Discord Vale, vale, vale Igual, las mismas protecciones que... Pero de la anterior Sí Muerto uno Voy a pegarle pepazo Muerto otra artillería Les tiro granadas Uh, me han puesto aquí los nodos para cubrirme ¡De puta madre! Me he metido una artillería ¿Me han visto? Me he cargado una artillería Pero al que me ha disparado Le están tirando suministros No tienen camiones ni nada O sea que yo creo que desde la casa puedo hacer daño Seguramente me han puesto aquí una mina o algo Ya verá ¿Desde dónde? Mi cuerpo está Sí, sí, lo voy a Tengo que tener la B40 y me cargo a los 7 estos Tocar, qué malo soy Le he dado uno pero no lo he matado UTFG Creo que aquí no se pueden poner minas, tío No, no, hasta que no se capture el último Vale, no han... No han puesto ping ni nada en la casa Tengo visión Empiezo a matar Muerto uno ¡Hostia! Lo he matado y después de muerto ha disparado la artillería Lo flipo Se tarda un segundo en matar ¿Me viene uno? ¿Muerto? Ya saben que estoy aquí Tú te puedes defender muy bien ahí Sí Por ahora nada de Arti Ya estoy con vosotros Vale A Arti ahora ¿Me viene? ¿Me viene otro? ¿Estoy viendo un huevo de gente y no me acuerdo? ¿Podéis indicarme si hay cañones activos? No, ahora mismo no hay Tengo gente Vale, voy a aprovechar un rey despliegue para tirarme una caja de supplies Me estaba esperando Villar, voy a cambiar a mi casita Al menos son dos buscándonos Tú voy a bajar esto No han dicho nada Ya Y te escucho yo todo No han puesto mina en la casa Creo que no saben lo de la casa Empiezo Faya un tiro Tenemos centro-derecha Muerto ese, Villar Artillería medio Son dos Uno fuera Hay otro aquí, Villar Se va hacia la artillería Muerto Vale Muerto Arti y medio No, hay uno más ¿Dónde? Muertos 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 No, en cuanto le pegas un tiro abandonan la artillería Tiene artillería muy mal cubierta Muy mal Muy mal, tío O sea, no merece la pena ni hacer sacher Empiezan a sacar camiones Vuelven dos Derecha Y un tercero por fuera Villar Acerca de la De la barricada Yo estoy volviendo a llegar Nada, tío Con el pin no lo doy No veo nada en artillería ¿Eso ha sido para nosotros? Dime que eso ha sido para nosotros Ah, no Tío, muy pronto le hemos tocado los cojones Nadie en artillería actualmente Seguramente hayan salido a buscar Nadie, nadie Eh, Villar Uno se ha ido para el norte Que no lo he logrado Un support Vale Tengo gente de artillería Derecha Es un tiro y se van, tío Es un tiro y se cubren Dos fuera Queda artillería medio Artillería derecha Artillería derecha Derecha, vale Me está disparando una MG Pero no Como cerca Pero no me Allí, en el trigo Va derecha A ver si le da cierto Muerto otro Recargo Nadie en artillería Villar, me ha mejorado una barricada en tu lado En el lado norte Tira en humo Y sale el camión Van a poner camiones Estoy tirando el camión Si lo han movido ya El camión está moviéndolo Vale Lo están colocando al norte Lo están colocando al norte Vale Hay gente Es que sí, están lanzando humo En artillería Están artillanando humo Sí O sea que en cualquier momento Empiezan a disparar Eh, eh, eh Me viene un camión Me viene un camión Villar Yo estoy entrando a artillería A ver si llego Pero lo tengo chungo Vale, tengo camión por aquí Villar, te va de cara Ah, me han pillado Me han pillado Ah, hijo de puta Vale, parece que cogemos cruce Hostia Y perdemos customs, tío Y yo Entro a modo autista Muerto uno Que nos buscaba por el sur Me da que me va a esperar uno En la puta casa, tío Escucho camión ¿Viene camión? Ya, ya Me lo mato yo, lo mato yo Vale No, lo acaba de aparcar Lo acaba de parar, eh Muerto Buena Me meto en la casa Se piensa que estamos aquí Y en realidad Voy a hacer un pistola Por el puto culo Es camión de suministro Se han gastado un camión de suministro Para esto, de verdad Artillería centro Vale Estoy redesplegando, güey Muerto centro Izquierda queda Vale Muerto Izquierda Ahora el mismo limpia Vale, que van a salir Van a salir de donde tenían La estación de reparación, Nacho Ahí va a ir Izquierda Vale No la veo, no la veo Vale Izquierda Ah, pues estoy tirando a la estación Voy a ir para izquierda Me están tirando a te No, eres tú Vale Me va a venir uno a la casa Villar Me está intentando estufear No van a tardar mucho en buscarme aquí Arte izquierda Vale No veo Arte izquierda Mucho humo Pero había uno No veo Nadie en Arte derecha Ni nadie en centro Va Pipo Cuidado No los veo billar, eh ¿Dónde están? Saliendo del HQ No está, vale Si dices que va al lado Ok Están en Ardillería Entrando Vale Izquierda y medio Se van a poner Seguramente No, arriba 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 dos Ah, bueno He tirado a Izquierda Bueno, alguien va a dar Eran cuatro ahí adentro O sea Estaban los cuatro ahí metidos Se me han matado Pero bueno Venga Que estamos poniendo lista El punto central Hay que confiar en ellos Joder, tío No doy una puta con la SG Macho Uno detrás del camión De tropas Aquí, Villa Voy a entrar desde el sur Vale, tiene nodos para cubrirte No escucho artillería Están tumbados Están tu retrato tumbados A la mínima Me disparan a la casita Por la ventanita, ¿sabes? No dan No te dan O sea, como tengo un tiro A alguien ahí Ya, ya Pero me van a venir Más gente A ver, hija de puta Estación Camiones Está el camión de suministros Por ahí O el otro Para tirarle Estoy llegando Ahora te digo A ver si hazlo Aunque desde esa ventanita Están dando vueltas Haciendo el capullo, tío No están haciendo nada Ni están tirando Están dando vueltas Creo que van a venir A la casa Dentro de nada Sí, tienes gente Al lado de la casa Muerto uno Te quedo cubriendo Vale Te quedo cubriendo un rato Y ahora tiro yo Partiría por el sur Que estoy al lado ¿O hay más? No, no, no Solo puerta Bueno, no sé si hay una Hay una ventana Al otro lado de la puerta No veo a nadie En artillería Nada, tío Están tumbados O sea, cada vez que he entrado Ahí hay un tío tumbado Que me ha matado Sabe Dios por qué Porque yo ahí no estaba Pero bueno Tiene humo en la artillería izquierda Pero no suena Vale ¿Me viene uno, creo? No soy yo Vale, vale No veo a nadie, tío No están en arti ¿Dónde coño están? ¿Viene uno? Soy yo, eh No, por aquí he escuchado algo Vale, artillería creo que izquierda Yo dispararte y te cubro el palo Izquierda Vale Sí, ahí hay uno bien enemigo Con la FG no doy una mierda Y con el pin menos, tío Voy a correr despliegue Villar, estoy apuntándole a la cabeza Y nada, tío Está empujando con este Lo voy a quitar ¿Cómo pueden disparar al arti Después de muertos, tío? Guau, custom Se va a tomar por culo Literalmente cero garras Sí, sí, sí Nos ha tocado juntos en fila Ya, tío Sí, ya sabía yo que eso Suena a arti Centro Voy a escribir un momento No, no, no Izquierda, izquierda No, es que no hay donde salir No hay garris Si es cruzado el canal Ya este paso también lo perdemos de una Me ha entrado uno Vale Artillería de abajo Voy, ya estoy volviendo Muerto uno Muerto el del norte Que nos buscaba Voy a escalar el opio de toda la partida Está perfecto No se atreven a dejarse tanto Se piensan que están más cerca Muerto arti centro Muerto arti izquierdo Pues ya me va el tipo Sí, sí, sí Hay gente tirando el suelo Esperándolo Vale Se meten Muy buena Hay otro detrás de ese camión Es que hay un tío Tumbado todo el rato Esperando a que me acerque Y me mata Cada vez que se Dios, qué buena Ahí va un pepo Vale Eso te iba a decir No están saliendo No hay nadie O eso Tienen un OPI dentro de la artillería Lo mejor No has destruido OPI, ¿no? Confi Igual que la partida anterior No No, no, no Están viendo Desde otro HQ O están en ataque Me voy Wow Dispara uno Sí, vienen desde el otro lado Sí HQ del norte Uf Escucho camión Tengo uno Tengo uno aquí Muerto No Muerto camión Va, tío Su puta madre Se me ha metido Entre los arbustos ¿Dónde estás? Nada, tío Detrás de la casa Va uno para la casa Por el norte Yo, tío No sé qué cojones Me he pasado Por ahora nadie en artillería Ha rebotado, ¿no? Vale, artillería arriba Me la casco Dame un segundo Este que ha hecho Sí Este ha dado Vale No, tío Hace la animación Ah, se ha tirado al suelo Puto rata A ver Lo Arriba, arriba Arriba, arriba Ha movido el tanque Ya, ya, ya Ya lo sé Se quita el opi Pero me van a matar Los dos Pues Me van a matar No, no lo has dado No Me buscan No sé si me habrá visto, tío Están poniendo un camión En un camión Delante El delante Delante de la Arty De abajo Eh, viene un Stuart Vale Villar, Villar Me viene uno por aquí Yo tengo un Stuart Delante Me viene uno Villar Por aquí No lo ven, ¿no? No No, no No puedo O sea, tengo un Stuart Delante Está poniendo un opi Está poniendo un opi Se lo acabo de quitar Estoy realmente jodido Está buscándome por el granero Oh, me acaban de ver Muerto uno Ha venido una recon, ¿eh? El Stuart va por cerca del opi Ojo Vale, ya está A ver Veo artillería Buena Te acabas de reventar a uno Me lo has quitado de hecho ¿Estaba ahí? Lo he quitado Ah, os lo dices a... Vale Estaba aquí Vamos a ver si le puedo dar Escucho un tanque No sé si es el Sherman ese Al camino de suministros Han puesto la defensa De tal manera que los huecos Solo hay unos huecos Y en esos huecos se ve la gente Lanzo granada No la veo Me lanzan piñas ellos a mí también ¿En qué parte? ¿La más cercana a ti? La lejana Muerto, colada la piña Me viene el tanque Me viene el Stuart, ¿eh? Joder, el Stuart no Buena, has destruido algo Sí, el camión de suministros De ellas Para que no... Viene el Stuart, Villar El medio no sabéis si está Va a partir el Stuart Ah, bueno, con medio Mientras Vale, Villar Voy a mirar por los alrededores Porque no veo con el humo Uno que venía desde el sur Muerto Buena, destruido Estás cargado el Sherman Vale, bien, buen ¿Villar te han disparado desde el norte? ¿Puede ser? Acabo de ver un hit No sé, yo estoy tumbado como ellos Yo estoy esperando que vengan Detrás del tanque Muerto Vale ¿Desde el norte? ¿Desde el norte? No veo, no veo No los veo Sigo mirando al respawn Oh, me ha visto El Stuart No, no, no Si, no estoy dentro Tengo un pavo aquí Eh, Villar ¿Algo que tirar ahí? ¿O te veo? Estás Tengo el estuario marcado Si quieres ¿Tienes oficial? Voy a Voy a probar ahí A ver si tiro y me Y algo Mirad a ver si es así Está cercana No, que va a salir No puedo ver Ah Venga No tiene pinta Muerto Artillería derecha Si lo tuviera pineado Ya Falta ir oficial Han tirado humo, eh En la artillería De arriba Si quieres lanzar artillería Confitero Vale No, ese tanque El Stuart mira para el norte El Stuart mira para el norte Vale Arriba la artillería arriba Están tirando mucho humo En la parte derecha Voy a cambiarme de lugar Hay que estar hasta los huevos Vale Te está apuntando Hacia tu lado Vaya Sí Hostia Mierda Sí, sí Que está mirando para acá El T No veo artillería Bueno Vale Confitero El charco pequeño Que hay junto a la laguna O el charco grande La laguna La laguna Sí Vale En blanco Está con un pavo al lado Por favor Silencio No sé Tío No Es que Sin oficial ¿Por qué no le pides Al comandante Que lo marque? Vale Un poqu... Unos diez metros más para adelante Ote Bueno No puedo ver nada con el humo Si puedes Tiro yo los cañones Vale Estoy tirando un poco ya Así Voy a ir al revés Ya han vuelto a salir El tanque mediano Y el de suministros Lo he dado Lo he dado Voy a tirar los cañones Y ahora vuelvo a darle Pero no lo he matado ¿No? No Lo has dado en la rueda Vale ¿Se mueve? No Está quieto Es solo un tío Está en la torreta Está buscando A ver si me da tiempo a recargar Me están buscando Me he cargado ya dos tíos A diez metros Si veis que se mueve Me avisáis El tío está quieto Está buscando con el cañón Sí, está buscando con el cañón Vale Han reparado Han reparado Vale Pues voy a tirarles Cuidado que voy a tirarles Decidme a ver si esta le... Cuidado Ya, ya Cuidado Bueno, de hecho Si esta falla Y te puede subir encima ¡Dios! ¡Qué buena! ¿Le he reventado? ¡Qué buena! No, no le ha reventado Vale, voy a tirar Lo más Lo de la has dado De la chapa Vale, pues ya va otro Vale Te digo, te digo Si le das Está girando torreta Está loco No sabe dónde estamos No Ha dado un poquillo al suelo Un metro antes Vale A ver si me da tiempo a recargar Me he quedado un metro corto, ¿no? Si Ahí tengo que hacer un redeploy Mierda Bueno, esperemos que no se mueva Ah, no Es un solo tío Ese tío no... Villar, por tu derecha Hacia la carretera Me estaba buscando antes un pavo Ha venido dos veces Ok Me muevo a izquierda Para quitarles el opi De los tíos camionetes del sur Vale Me han matado Me iba a poner justo encima del este Estoy metido en un sitio Donde no me está viendo nadie Y veo todo, tío Si no le das confitero Me intenta acercar Y me pongo encima del tanque Vale Voy a probar ahora Y dentro es Niki Para que Intente probar Sí Me voy a probar Tirando un poco más lejos No tienen artillería No se están metiendo en artillería Hostia Ahí va este Vale, te digo No, la has pasado por encima Vale, aguanta Aguanta si quieres confitero O lanza a artillería Hasta que llego yo Y así recalga No hay alguien en artillería No? Bueno, pues se pega A mí el de suministro se está Si quieres derrae Vale, pues voy a tirar El de suministro Sí Y dentro es Niki Así aprovecho el humo Me está buscando otro tío De nuevo Me voy a echar humo y entro Me voy a poner Niki Te traes encima de él Me han pillado Ha dado impacto, creo Creo que no llegó a tiempo Sí, bueno No sé si me lo he cargado ya O qué No lo sé O se ha movido No? Yo creo que sigue Pues si no a este paso Los mato y me pongo encima Y te quedas justo con el sitio Antes de que me maten Vamos, que donde está yo Era mi izquierda Pues para ti Hola, la defensa Tú A tomar por culo Kunson ahora sí Aguantan, aguantan Antes Se la defendía antes Que estaba peor Ah, bueno Venga, aguanta No me lo creo, tío Puta FG de mierda Mata el del sur Salen del HQ Tanquita incluido Tira en humo En la artillería Norte y medio Y ahora en el sur Viene camión Muerto camión Vale, Stuart todavía sí A ver si puedo volver a entrar Y me pongo encima de él Es que es un Stuart, vale Sí, es Stuart No veo artillería Tengo que tirarle dos Y que no lo veo No veo nada Es que está lleno de humo En la del sur Ahora mismo me están cubriendo Con un camión Y no lo veo ¡Hola! Eso lo he tenido que matar gente Mierda, tío He clicado para disparar Vale Confitero, creo que me puedo poner encima de él Vale Un segundo Estoy en batalla de muerte Yo creo que sí Me quedan cinco segundos Vale, artillería de en medio Se acaba de bajar Me quedan bien Está en guardia Bueno, a ver si puedo mirar No, norte, norte Que se ha movido ahora, ¿no? Porque no ha estado donde antes Estoy en el tanque, ¿eh? Ah, vale Vale Me han matado, tío Vale, bueno Pero ya me he quedado Están ahí Es que quedarme ahí Es que me... Ya no sé ¿Ha venido otro tanque? No, una meteadora fija Muerta Han puesto una meteadora fija, tío Bueno, a ver si le doy Esta vez al tanque Es que la han movido un poco, ¿no? No, no, no Un tasquista ha bajado Hacia la estación de reparación No sé para qué ¿Hasta la estación? Sí No, pero está destruida Creo que está destruida Ah Pero van a repararla Te has quedado cinco metros cortos Artillería sur Voy a ver si la abato Creo que lo puedo ver Venga No No es la del sur Es la del medio Sí, ese la he dado La he dado La he dado, la he dado Esa la he dado Venga, a ver si Pasivo Alguno, a ver Me está apuntando Seguramente me vaya a matar Viene otro camión Destruido Ah, no No, no, no Llega otro camión Muerto el camión Va uno más No sé si lo han movido No, no No, no, no ¿Lo han movido? No, no, no Pero te has quedado largo Han metido muchos camiones Ya no veo la Arti La Arti del medio Del norte no la veo Voy a tirarle al lateral norte A ese la he dado La he hecho rico, Chet Vaya O sea, ¿cómo meterle a dos tíos Un tiro para hacerle gesos, tío? No tiene sentido No veo a nadie reparándole, eh Pero es que me está apuntando A la torreta La han roto Buena Buena La me ha agatado La otra Qué buena Te has destruido ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Voy para allá, voy a Vale Han venido del norte Voy a buscarle celopi, eh Hola Hola, he visto Hay un tío volando Con el aire Tengo su opi ¿Se lo quita? Sí Destruido Mal, ha hecho Eh, tío El bus del opi Pero como Cuatro segundos después Buena Villar detrás Vale 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 Te la has fallado Se ha ido un primer a la izquierda Pero vamos, que casi Han venido desde el HQ de arriba Y desde el sur Ha venido uno con camión Está ahí, muerto Vale, va otro No, no, va uno Por detrás del camión Vale, no Ahí, ahí A ese le ha dado Villar, cuidado con ese Que te he pineado Creo que sigue vivo Porque solo le da un tiro Buena ¿Eso es un 76 Lo que ha salido Que le ha dado Confi? No, es el mediano No, es el mediano Bueno, voy haciendo ready Pro de mientras Vale, me voy a lanzar Una covete Sito mientras salgo, loco Destruido Destruido Hostia, te has cargado Te has cargado un mediano El medio Dos veces ya Te vas a hacer más tanques Que cualquier anti-tanque Infantería Han vuelto a salir Dos muertos Vale Eh, ¿cómo está el freeze de cupo? Bueno, es que da igual, tío Es que realmente Ahora mismo unas H Si los tenemos más que controlados Ha sido una Ah, sí, sí, sí Es un Un Recon Se ha colocado un Recon, tío Villar, te lo pineo, eh Estoy bien Lo que no sé Si Confi llega Sí, si llego Vale, te lo digo Eh A O sea 5-1 Entre el K-Pad 2 y 3 5 ¿Cómo? 5-1 A-5 Sí A-5 A-5, perdón De Entre el K-Pad Mira, Villar, aquí 1 y 2 Sí Por la cola del Lago Laguna Esa es al sur Sí, donde El granero donde soléis tirar ¿No? Acaba de dispararme No me ha dado Es como un cuadrado Y a la derecha Tiene un pequeño Una pequeñita Eh, que ya está Llegando Cruzando con la línea de B Las tres casas Que hay en A-5 Pues La que está más a la izquierda Que es como un cuadrado No es el retángulo El cuadrado Vale Entonces al sur Yo veo en el mapa 1, 2, 3, 4 Y 5 5 edificaciones ¿No? Vale, vale El récord se está moviendo Bueno, si puedes venirte A tirarme una cajita Y piñarme Bueno, pero si se está moviendo Tampoco Claro No tiene sentido Me ha atropellado Hijo de puta El estuar se está yendo El estuar se está yendo A menos que haya salido Otro Eh, perdón El récord Se está yendo O a menos que el récord No, está viniendo hacia mí Creo que me han visto Vale, lo veo el de la carretera Muerto La cajita Hijo de la gran puta Os puedo dejar un Vale, se colocan en artillería Eh No lo he hecho ahora A mí me están sacando Norte Vale Tengo el récord parado aquí Me estoy saliendo Para tirarme una cajita De De explosivos Vale No, se ha movido el récord Ahora mismo Al norte No sé por qué Vale Eh La del sur No le doy No le doy tío Con la puta FG Muerto Vale No sé qué Arti dispara Arti medio Gente Perdón Pepa Al norte Sí, creo que te lo ha zumbado Al norte va Vale Te lo ha zumbado Eh Hay dos camiones De tropas Piñados Delante de la artillera Al norte Vale Me viene uno a billar Yo consigo matar Al desperpendo este Se acerca el récord El récord en mi posición billar Muerto de arti medio No veo nada Me viene uno Billar No lo veo No, aún no me había entrado en la casita Norte y sur Norte y sur Me he medio abandonado Vale Billar Uno aquí Muerto Posiblemente Desde el OPI De Del sur De 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 Vale ¿Quieres que lo busque? Lo que tú quieras Si quieres campearlo Campealo Yo estoy aquí Y tumbando ardería Yo cuando escucho pasos Me levanto y lo mato Bueno, sí No me mata algo Buena, impacto La ha atao Ha rebotado Ha rico, chet Llevo 68 Hostia Vale, te lo acabo de ¡Hala! Me han matado Con la explosión Me estoy acercando a la zona ¿De artillería o algo? Por ahora nada No lo sé ¿Vehículos? Eh, sí Te acabo de cargar un camión Vale, le he quitado al OPI Le he quitado al OPI Vale Artillería tirando Es un Stuart A ver si puedo Pero no sé Si para mí ¿O qué? La artillería Sur y norte Y tengo el Greyhound Aquí al norte ¿Me pongo encima Del este? Para cuando puedas Me pongo encima Del Mierda Joder A ver si lo entretengo Al Stuart Estoy matando a la artillería No veo la del norte Villar Tengo el Greyhound Ah, vale Sí, sí Las veo Veo las tres Veo las tres Perdón Están disparando al sur Con el Stuart Confitero ¿Me pongo encima del Greyhound Y lo lanzas cohetes? Vale Está girando a por mí Vale, estoy, ¿eh? Confí A ver Tira en humo Exacto Estoy encima del Literalmente ¿Eso qué es? Pero me llega a distancia Mierda Villar, ¿qué haces? Confía Confía Sí, sí Confía que me parece Que me está buscando El hijo de puta, ¿sabes? No sé a dónde va No sé qué hace Va, baja al sur Va a buscar Tira el pepo Ok, lo que pasa Es que se mueve A una velocidad Que no voy a poder No, no, no No Me espera Aguántalo Porque él se está moviendo Y la artillería Está limpiando a Villar Me va a jubilar Porque se está moviendo Para mí, creo Vale, ahora veo Está solo, ¿no? Sí Vale Estoy encima de él, confi Vale Lo que pasa es que Está moviendo Es que son dos Va a estar moviendo Todo el rato Estoy encima de él O sea, Villar se está dando Un paseo Literalmente Con este Matando gente Desde encima Del recreo Haunt, tío Me mata uno Y me mata el otro No, no, no Que se coloquen Arte y que le caja Es imposible O sea, van a ser dos Todo el rato La misma que me escuchen Tiran pa'lante No se quedan quietos Arre, caballito Arre Avisa del Stuart Vale Que iba a ir por el sur Por donde estaba Montalé Vale Estoy preparando Porque hay gente en Arty Mierda Se han dado cuenta De reponerla Entonces Tengo un pavo aquí En mi casita Muertos Pero me han descubierto Me voy Estoy pasando ya Los 800 y pico puntos En mi posición No los veo Además se saltan Las estas Y es que ahora Me va a buscar un hijo Pero tío Que te he metido Un tiro con una cara Y no te mueres En serio No, no Pero no han bajado Los daños Se mueve por el sur Está en el trigal del sur Sí Se está moviendo Por todo el maizal del sur Estoy mirando a Arty Pero no veo a nadie en Arty Sí, sí, sí Ya está Ya ha llegado confitero A tomar por culo la historia Efectivamente Efectivamente Hostia Que me ha visto No sé a qué juega El Greyhound este Es que no veo Ahora mismo Las tres Arty Solo vería Primero y segundo Estoy tirando así Preventivamente Y ya está Vale A ver si me la zumbo Bueno, da igual Ya otra vez confitero Me la ha quitado Me meto Llega el Recon Por el norte ¿Cómo vas a esa velocidad? Que estás encima del vehículo ¿Qué ha hecho? No, no Yo voy corriendo a Arty Ah, sí Hostia Pues se ve ahí Como si un fara subido En algo Vale, he cargado a Pipa Estoy en la parte primera De la artillería Creo que no me ve el Recon Me he tirado por sí Ya Vale A menos que el Recon Me dispare un cañonazo En mitad No, no Yo estoy en una esquina Dentro de la empalizada Yo te estoy mirando No lo veo Vienes del HQ del sur Ten cuidado al norte Se ha bajado Se ha bajado No, se ha cambiado Se ha cambiado El Recon de posición Creo que salió un pavo Está disparando Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me ha revuelto ese Ah, que había puesto Un OP aquí Hijo de puta A 10 minutos Tal como estamos Es un trozo Hay que salir ahora Están entrando Están entrando Por las estas Vale Sí, estoy mirando Hay que quitar la artillería El Recon aquí Y ya Oh, que buena Confí Tío No puede ser Que con un tiro de car No se muera alguien Tío Es que no es normal Pudo tanque Tío Me cago en tu Dios Tanque de los cojones Tío Una granada lapa Una granada lapa No pido más Para la Recon La acabas de dar Al mediano Sí Pero ha rebotado ¿No? No, no, no Ha dado, ha dado Tengo tíos en el sur Artillería Artillería norte Perdón Y media Segundo impacto Al mediano Tiran humo Vale, pero voy a la artillería Mejor Norte y media Sí Voy a lanzarme yo Americanos Ya Voy a tirar granada Dentro Están reparando El Recon Mierda Se ha vuelto a montar Tira una granada Más Me meto Ah, me ha pillado saltando Tiene ser el camión de suministros Y el otro Estoy en mi arbusto Villar Yo estoy colocando Sí Yo sí vería Confi, si quieres disparar Encima Estoy encima del Greyhound Y así no lo quitamos No he visto a ese Tienen que tener un Opie Por la mierda De camión Vale, Greyhound Espero que no se mueva Te la has cargado Sí Algo te has cargado Es que me están siguiendo Y estoy mirando No, pero yo creo que ha sonado Solo De un tiro No, no Muerto el que me buscaba Estoy buscando la artillería Que está disparando En la derecha En el norte No la veo, eh No le puedo dar Confi Voy, voy Me busca otro, tío Qué asco Muerto Bueno Sí Voy a subirme a la casita A ver si localizo Yo voy al norte, eh Vale, no veo ninguna artillería activa Desde la casita Vería la del norte, eh Es la que me han reforzado Tengo gente Tengo gente aquí Bueno, ya llevo los mil puntos, macho Es todo De combate Esto es todo efectivo Ah, virgen Muertos Los del norte Vale Tiro algún cañón más No, ¿cómo? Puto pin de mierda Puto pin de mierda, tío Te va uno Sí, sí, sí Uno te va Te entra por el norte No sé si te la has cargado Muerto Tengo otro Muerto Uff Yo no sé por qué no grabo las partidas Muerto otro Estoy contigo, Villar Vale, tengo cuatro Muertos Bueno Deja alguno Ah, no, las mato Muerto ese Buenas, gracias Si me matan Nada, chavales Ya está Dos catorce Ah, vale GG Eh, sale uno Ha salido Ha salido lo peor Que nos podía En línea recta En línea recta Con ping Y en customs, tío Es que es una línea recta Para los americanos Y nosotros Nosotros vamos a pasar Por un puente O no sé qué Ah, ya, tío Pero bueno Destruir el camión Bueno Opis rojo Ten cuidado detrás, ha hecho Eh, me viene uno Por aquí Aquí Muerto Gente, ya Sí, sí, ya está Eso se han ido a A no querer morir más Yo creo Sí Joder Eh, pues mira Bueno, me ha quedado Algún vehículo o algo O no No, no queda nada No, te la has cargado Toca, hombre Bueno, si quieres un camión Me pongo Si quieres un camión Que queda de tropas Muera Sí, sí Lo tengo por aquí Lo busco ¿Muerto? Bueno Estaba ahí Sí, sí, sí Ahí es donde me ha matado Uno, tío Le he metido Mira, aquí hay uno Muerto aquí uno Bueno Nuestro trabajo lo hemos hecho Eso que Hay que decirlo Entre dos Ya está Bueno, entre tres No, no, no Ya no hay No, que va Si aquí no hay ni pinta Es todo un solar Tengo una aquí Va, me ha matado 22 Da tiempo Buena, la has dado Ah, pero no Sigue vivo Sí, sí Claro, no, no Ya te digo Que esto Esto es un jauja Le he visto Le he visto Le he visto como la has dado Y no se muere Está aquí tumbado Aquí Curándose El Opi se lo ha quitado ¡Hala! La tomas por culo puntitos El otro con otro camión Bueno, chavales 3-2 Me refería a eso Que es un 3-2 Que dentro de todo lo malo Es lo mejor Sí Hombre, algunos puntos No hay verdad Eh 61-16 109 17 veces me he cargado a uno 39 veces yo A uno que no estaba en artillería Que estaba defendiendo Por los alrededores